Mi nombre es Irvin Palma, tengo 29 años, originario de Playa El Sonte, nacido y crecido acá y siempre estoy esperando la oportunidad de poder hacer algo más por la comunidad. Bitcoin Beach nace por proyectos sociales. Al ver la falta de espacio, de oportunidades para los niños, para los jóvenes, decidimos empezar a compartir con niños en la calle, en el skatepark, en el patio del vecino donde nos prestaban. Nos reuníamos con ellos para jugar, para hablar un poco de la vida, de cómo les iba su familia, un poco de Dios, de los valores que hay en la sociedad, respetar a los mayores, ser educados, por qué ser responsables y todo esto y así fue como empezó todo lo que ahora es Bitcoin Beach o Hope House. Playa El Sonte desde hace algunos años ha venido creciendo el turismo y muchas personas han llegado a la comunidad y han conocido a las personas, han conocido la amabilidad, la hospitalidad que los locales le dan y así es como muchas personas se dan cuenta de las acciones que se estaban tomando en cuanto a niños, jóvenes y cómo se les ayudaba en deporte, en educación y en un momento muchas personas dijeron nosotros queremos ayudar a la comunidad, pero no tenemos dólares, tenemos Bitcoin. Si ustedes logran hacer que las personas acepten Bitcoin, paguen con Bitcoin y hagan una economía circular basada en Bitcoin, la ayuda les va a llegar. Entonces así es como empezó todo el proyecto y empezamos a hablar con comercios locales y decirles si usted acepta Bitcoin van a haber ayudas por los niños, van a haber ayudas por los ancianos y así es como el Bitcoin se introdujo a la comunidad, más como personas de buen corazón, del extranjero queriendo ayudar al desarrollo de la comunidad, pero no tenían dólares, sino que tenían Bitcoin y ellos dicen nosotros vamos a ayudar a los proyectos que ustedes tienen. Inicialmente todo el cambio se ve un poco difícil o las personas no están tan acomodadas a hacer un cambio repentino y esta ayuda llegó sobre todo cuando fue el tema de la cuarentena 2019 y la pandemia y las personas no tenían más recursos, no había trabajo, las escuelas estaban solamente en línea, necesitaban internet. Entonces viene esta ayuda y se le dice a la gente, bueno, usted va a poder comprar en la tienda, pero nosotros solamente tenemos Bitcoin que le podemos dar. Y así fue como empezamos a ayudar a las comunidades, especialmente el Sonte y las aledañas. Eran alrededor de 500 familias a las que se les daba 25 o 30 dólares semanales para que ellos fueran a las tiendas a comprar jabón, tortillas, lejillas, rinzo, pollo, frijoles, entonces toda la canasta básica ellos lo podían ir a comprar a la tienda con Bitcoin. Entonces las personas al tener la necesidad de hacerlo porque no tenían trabajo y la mayoría aquí trabaja de una forma siendo informal, entonces no había un patrono que dijera necesito o voy a estarles pagando aunque ustedes no estén trabajando, aquí es día trabajado, día pagado. Entonces cuando todo se queda sin trabajo era la única forma de ayudar, entonces la gente tenía un problema, tenía una solución. Entonces así fue como las personas locales pudieron entender por la necesidad que ellos tenían de usarlo, entendieron fácilmente el Bitcoin y los negocios lo aceptaron también. Sí, el mismo tema cuando viene la cuarentena y todos se quedan sin trabajo, las escuelas cerraron y solamente mandaban sus guías a través de una plataforma y las familias necesitaban internet para que sus hijos pudieran hacer tareas, pudieran enviar tareas y con todo el tema de desempleo que había en ese entonces se crea Casa Esperanza, que era un oasis en la comunidad, un espacio donde había mesas, sillas, internet, computadoras y todos podían venir acá a hacer sus tareas, a trabajar. Habían jóvenes también universitarios que estaban apoyando con temas de refuerzo, cualquier materia que los niños no entendían, estaban estos jóvenes que querían ayudar, que querían explicar también a las personas. Entonces, así fue como nació este proyecto de Casa Esperanza. Luego viene el programa de bono por tareas y era el hecho de que si los niños cumplían con sus tareas, cada 15 días se les daba un estímulo económico en Bitcoin, depositado a sus wallets personales. Entonces, ellos tenían un poco de Bitcoin que podían también comprar saldo, podían comprar internet, podían gastarlo en lo que ellos quisieran en las tiendas. Y así fue como la deserción escolar en la comunidad se vio afectada positivamente porque no había niños fuera del programa y muchos de los que habían decidido dejar de estudiar regresaron a la escuela porque tenían una opción de cómo ellos hacer sus tareas. Sí, el tema de conectividad en base a la experiencia que hemos tenido como proyecto social es el mayor reto en el país. Creo que hay comunidades que no están muy alejadas, pero no tienen una conectividad buena. Incluso hay unos que no tienen nada, se las ingenian, suben un teléfono a un árbol y desde ahí dan internet para las personas que se quieran conectar a la par. Pero sí es un tema que preocupa mucho y creo que va a preocupar bastante más a estas comunidades de cómo voy a hacer transacciones si no tengo ni siquiera internet. Puedo tener un teléfono, pero si no tengo internet es como no tener nada. Entonces, creo que este es uno de los mayores retos. También el tema de hacer un cambio de modalidad entre poder tener papel físico a poder tenerlo digital. Tal vez para algunas personas que ya usan la banca móvil se les va a parecer similar, pero para personas que nunca han estado en el sistema bancario porque nunca han podido abrir una cuenta bancaria por el tema de requisitos que piden los bancos va a ser algo nuevo y creo que va a tomar un poco de tiempo el hecho de que ellos se puedan familiarizar con esta nueva forma de pago. Lo bueno es que, según dice el gobierno, va a haber las dos formas de poderlo usar, ya sea dólares, ya sea bitcoins. Entonces, esperamos que poco a poco todas las personas vayan sumándose a esto, si quieren, si les parece, pero creo que las nuevas generaciones va a ser indispensable que lo hagan. La verdad es que el teléfono solo necesita un sistema Android o iPhone y eso es todo. Un teléfono donde usted pueda andar Facebook, Whatsapp, que funciona para andar a una billetera de estas. Entonces, no necesitamos un teléfono de última generación. Un teléfono sencillo que tenga sistema Android es suficiente para tener una aplicación de estas. Yo creo que todo lo que está en la red está expuesto a un peligro, sin embargo, estas wallets tienen sistemas de seguridad un poco más complejos y creo que el mayor riesgo es que una persona pueda saber la clave de acceso de su teléfono o de su wallet, más que malware o virus que quieran entrar a su teléfono a robar información. Creo que el mayor peligro lo tienen las personas que custodian este tipo de wallets, como se ha visto bastantes casos de que a la empresa en sí es que le han hecho algo y le han robado información o filtrado información y así es como logran entrar a la wallet, pero en cada uno de los dispositivos, generalmente lo más peligroso es que las personas puedan saber su clave de acceso a su teléfono. Creo que una de las ventajas del Bitcoin es que las personas van a poder tener en su teléfono su dinero, van a poder usarlo cuando entre la nueva ley y según lo que dice el gobierno van a hacer cinco misiones y van a poder hacer transacciones de persona a persona sin ningún intermediario y sin esperar que alguien le esté queriendo confirmar o no confirmar una transacción. También una de las ventajas es que todas las transacciones quedan registradas. Así alguien puede decir que sí, ya le pagó el servicio o producto y el otro le puede afirmar o negar que sí o no lo ha hecho. Entonces, todo queda registrado en la wallet y en todas las wallets, todas las transacciones y así va a poder decir ya te pagué la gaseosa o mira, fíjate que no me has enviado el dólar de las pupusas que me compraste anoche. Entonces, esa es una de las ventajas de que va a poder tener un registro de todos los movimientos que usted hace. Aparte de que cuando uno anda dólares en la mano o en el bolsillo, si anda cinco dólares y ve al minutero, al panadero o a cualquier persona, uno de aquí a la casa ya no lleva los cinco dólares porque ya se lo gastó en todo. Y si uno cambia un billete de 10 dólares y le sobran monedas, uno generalmente no quiere andar monedas porque le rayan el teléfono, porque pesan mucho, porque simplemente uno a veces no quiere andar en el bolsillo. Entonces, se busca la forma de deshacerse de ellas. En cambio, cuando usa una wallet para hacer pagos, usted paga exactamente lo que consume y no le van a estar regresando vuelto ni usted va a andar vuelto en la bolsa. Como para decir esto, me anda estorbando, mejor me lo gasto. Entonces, creo que es una buena forma de poder medir nuestros gastos y poder gastar lo que realmente necesitamos gastar y no gastar las cosas porque me estorban o porque no me gustan las monedas o porque esta moneda está muy viejita y a veces uno de 5 en 5 termina tirando mucho más dinero del que a veces uno tiene. La desventaja creo que la mayor es un cambio que la gente quiere hacer. Si la gente siempre tiene miedo a los cambios y no es de menos, uno nunca sabe qué es lo que trae y el tema de poder tener un smartphone para poder tener una billetera, poder tener conectividad, sabe que debe de tener internet. Entonces, la economía, igual de algunas familias, no da para poder tener internet los 30 días del mes. Entonces, el día que no tenga internet va a tener que andar buscando quién le pase internet para poder hacer una transacción. En Bitcoin Beach le puede aparecer menos dólares, pero no menos Bitcoin. En el caso de que usted se equivocó de una transacción y en vez de pagar 15, pagó 25. La transacción o este tipo de intercambios se hace en persona a persona y no hay una entidad o no hay nadie más que esté regulando esta transacción. Entonces, el registro, todo queda en la wallet y todo queda en la red de blockchain. Entonces, usted puede llegar y decirle al señor de la pizza como, mira, fíjese que yo le tenía que mandar 15, pero me equivoqué, le mandé 25. Aquí está la prueba, la transacción y todo y él le dice como, ah, sí, es cierto, usted me mandó 15. Entonces, le regresa a sus 10. Entonces, así es como funciona porque ya hay, ya es una transacción personal entre usted y la otra persona, valga la redundancia. Entonces, ya no hay nadie más a quien acudir si usted de error le manda 100 dólares a su amigo y le tenía que mandar 50. Entonces, usted le ama y le dice que le mandó de más, ¿verdad? Y el otro va a decir, ah, sí, es cierto. No hay forma de negarlo ni hay forma de asegurar algo que usted no ha hecho. Por ejemplo, tampoco hay forma de que usted le diga al panadero ya te pagué el dólar cuando él le dice, pero si a mí no me ha caído y le enseñame tu listado de transacciones y usted tampoco tiene la transacción. Entonces, no es como cuando uno va con un dólar y le dice, no, si es que ya te lo di, búscate, ese era, ese. Pero, ¿cómo? En cambio, ahí todo queda registrado. Entonces, usted puede decir, si te mandé de más o si te mandé de menos. Entonces, ya es algo bien personal entre las dos personas que lo están haciendo. Actualmente, en la Bitcoin Beach Wallet hay un mapa donde están registrados todos los comercios que aceptan Bitcoin a nivel nacional. Tenemos en el Sonte, lógicamente, el Tunco, el Puerto, San Salvador, Chalatenango, San Miguel, Osulután, Aguachapán, Santa Ana. Entonces, en la Bitcoin Beach Wallet al abrir una cuenta ahí le aparece una opción donde dice mapa y ahí usted le da y le va a aparecer el mapa de El Salvador con puntitos rojos y esos puntitos rojos son los comercios que aceptan Bitcoin. Fuera de ese, posiblemente hay más, pero los que tenemos registrados en la Bitcoin Beach Wallet son los que sí podemos decir nosotros que usted puede ir ahí y seguramente va a poder pagar con Bitcoin. Sí, el tema de comisiones está muy sonado y no es de menos. Más sin embargo, nosotros que usamos la Bitcoin Beach Wallet entre sí, entre ellas mismas, no cobra comisión. Si yo quiero enviar 25 centavos de dólar, no pago ni un centavo por enviarlo. Más sin embargo, entre wallets diferentes, sí puede llegar a haber un tipo de comisión que puede variar entre centavitos a 10 centavos o 15 centavos, 7 centavos, 5 centavos, por el tema de que no son la misma plataforma. Es el mismo punto que tiene Chivo Wallet, la que dice el gobierno que no va a cobrar comisión entre sí. Entonces, el tema de comisiones, ese es el punto. Hay algunos que dicen que las comisiones van a ser altas o que la red de blockchain cobra altas comisiones, pero todas estas wallets están basadas en la red de Lightning, la cual es una comisión baja y transacciones instantáneas. Yo creo que es importante también que la gente sepa el hecho de la compatibilidad entre las diferentes wallets. Como si ahorita estamos usando Strike o estamos usando Bitcoin, pero viene una más que es del gobierno, la Chivo Wallet. Entonces, ¿voy a poder usar entre ellas mismas y poder hacer pagos entre ellas? Y la respuesta es sí, todas las wallets son compatibles entre sí. Más sin embargo, entre diferentes wallets pueda que haya una comisión o pueda que no haya una comisión. Pero usted puede hacer pagos de Bitcoin Beach a Chivo Wallet cuando ya esté disponible, de Chivo Wallet a Strike, de Strike a Bitcoin Beach y así. Y a todas las otras wallets que hay. Hay miles de wallets circulando a nivel mundial y en El Salvador hay miles también que las personas usan, dependiendo de qué es lo que las personas quieran hacer, ya sea pagos diarios o guardar su Bitcoin para el futuro. Sí, los estafadores de cualquier forma van a buscar algo para aprovecharse de las personas. Y ahora con el tema del Bitcoin lo están usando mucho, ya que hay la mayor cantidad de personas en el país. No está tan informado como para saber de que Bitcoin es solamente una moneda más, solamente que no es física, sino que es digital. Entonces, los estafadores vienen y te estafan con dólares, te estafan con carros, te estafan con el maíz que te lo venden picado y te quieren estafar con Bitcoin también. Hay personas que te dicen, denme 200 dólares y yo dentro de tres días yo le devuelvo 500. Y eso es mentira, eso no se puede. Es como que a mí me diga, mire, denme un saco de frijoles y yo dentro de tres días le regreso dos. Es ilógico, no tiene lógica. Entonces, hay personas que usan Bitcoin y lo están usando ahora, o la palabra Bitcoin, pero al final son estafadores que de cualquier forma lo van a intentar hacer. Entonces, si alguien viene y te dice que tiene una rentabilidad alta, si le das 200 dólares, si le das 100 dólares, si le das 1000 dólares, simplemente es una estafa. Realmente, nosotros siempre hemos dicho que lo único seguro es lo que tenés en tu wallet. No hay forma de que una persona venga y te multiplique tan rápidamente una porción de dólares o de Bitcoin. Siempre animamos a las personas a que tengan su Bitcoin en sus wallet personales y que no los pongan a disposición de cualquier persona que venga hablándole de esta forma. Entonces, el Bitcoin, hay un tema que la gente está un poco preocupada de la fluctuación del Bitcoin, de que sube, de que baja, que hoy tengo 100 y mañana no voy a tener nada, o que el Bitcoin solamente es pérdida. Y al final es una forma, si lo quieren ver así, Bitcoin puede representar muchas cosas, como puede ser solamente dinero, una forma de intercambiar productos por servicios y también puede representar una reserva de valor. ¿Y por qué decimos eso? Porque desde que se creó 2009, la primera transacción solamente ha venido a la alza si lo vemos a largo plazo. Por ejemplo, hace que un mes el Bitcoin estaba 35 mil, un Bitcoin, y ahorita está como 46, 47 mil. Entonces, pero si lo ven a corto plazo, de que voy a meter mil ahora en Bitcoin y la otra semana lo voy a sacar y espero tener una rentabilidad, seguramente no le va a funcionar ese método, pero si dice voy a meter 100 dólares ahora y lo voy a ver de aquí a un año, seguramente va a haber una mejor rentabilidad. Creo que todo lo bueno cuesta, todo lo que uno desea hacer por bien propio o por bien de la familia requiere tiempo. Y al igual el Bitcoin es de la misma forma. ¿Y por qué nosotros, los que sabemos un poco de Bitcoin, decimos esto? Porque generalmente en el mundo hay inflación con las monedas, con cualquier otro producto. Y el punto es cuando hay más en circulación, su valor baja. Pero cuando hay menos en circulación, su valor sube. Y este es el caso de Bitcoin. Solamente hay un número limitado de Bitcoin que va a ser expendido. Y después de eso no va a haber dónde más agarrar Bitcoin. Entonces va a haber un límite y todos van a querer ser parte de esto. Yo creo que lo más importante es poder adaptarse a los cambios que vienen. Y no solamente en tema de Bitcoin, sino hay muchos cambios a través de los años que vienen. Y a pesar de que uno siempre tiene temor a lo nuevo, creo que lo mejor es poder entenderlo. Y cuando uno lo entiende, ve si es conveniente o no es conveniente. Cada persona decide qué quiere hacer. Entonces, si usted se siente cómodo usando Bitcoin, úselo. Si no se siente cómodo usando Bitcoin, es mejor que no lo use. Porque hay personas siempre malintencionadas que se quieren aprovechar de esto. Entonces, creo que eso nada más. Poder saber que viene un cambio en nuestro país. Que es inevitable y que tenemos que estar preparados para eso. Lo más importante es poder leer, poder entender, informarse. Y nada, creo que es... Nosotros como un grupo de personas que ayuda al desarrollo de la comunidad, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Ya sea si tenemos Bitcoin, si tenemos dólares, si tenemos euros, si tenemos una piedra de oro y nos dicen esto es lo que tenemos. Con eso vamos a seguir desarrollando nuestros proyectos sociales. En tema nacional, sobre cuál va a ser la adaptación de la población al Bitcoin. Creo que está un poco incierto, más sin embargo, debemos de tener claro todo de que vamos hacia una era digital. Y de que eso no lo podemos parar nosotros ni nadie. Entonces, la comunidad sigue trabajando. Nosotros seguimos haciendo nuestros proyectos sociales. Y lo que venga va a ser bien recibido. Los cambios que vengan, ya sea para bien, que bueno, y las adversidades que vengan, siempre buscamos la forma de que esto nos ayude a seguir creciendo.